a partir de ahora ninguna persona puede ejecutar cualquier acción que le cause dolor a los más pequeños de la casa con la aprobación del senado de la república la costumbre de reprender a los hijos mediante correazos palmadas pellizcos coscorrones o el famoso chancletazo debe quedar en el pasado por mandato legislativo el proyecto de ley número 320 de 2020 senado 179 de 2019 cámara propuesto por la senadora del centro democrático paloma valencia y creado por el representante liberal javi gonzález prohíbe el uso del castigo físico los tratos crueles o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra los niños niñas y adolescentes esta es la razón por la que se conoce a esta normativa como la ley anti chancleta lo primero de sí es decir señor presidente que ya existe en la legislación colombiana el delito de maltrato hoy sin que existe este proyecto todo el maltrato sería un delito y quien maltrate un hijo cualquier niño pues terminaría siendo judicializado por ese delito sin embargo queda un espacio entre aquello que sería el castigo físico y el maltrato lo que hemos hecho como primera medida en este proyecto es definir lo que significa el castigo físico y generar una prohibición y en esto quiero ser muy clara que no genera ningún efecto sobre los padres de familia el proyecto es claro en que no hay efectos sobre la patria potestad de aquel que castigue físicamente a un niño yo quiero expresar mi apoyo a este proyecto de ley que introduce un tema de cambio cultural en nuestra sociedad estamos creciendo y hemos sido criados pensando que la letra con sangre entra y hemos visto y vivido en nuestras familias procesos de aproximación a como se ejerce la maternidad la paternidad y en esto el castigo físico ha estado muy interiorizado le doy la razón y entiendo bien lo que señala la senadora aida bella y precisamente ahí en estos 30 años de la constitución tenemos que honrarlas haciendo la realidad materializando y logrando que se cumplan todos estos artículos como el del 44 que menciona sobre la niñez enaltecer el sentido y el significado de la niñez en la sociedad el valor de la niñez en el conjunto de la especie humana y la consideración que debe tener el estado la sociedad y todos sus miembros alrededor de la niñez